...a presenciar el duelo a golpes entre dos de sus compañeros. Nadie los separa, por el contrario, cuenta en nuestro caso noticias que los jóvenes alentaban aún más la pelea. Lo único que hacían era aplaudir y gritar, logrando que los menores que estaban peleando se llenaran de motivos y de esta forma hicieran más violenta la pelea. En Pereira, este par de niños se dían a golpes y ni sus compañeros ni sus profesores intentaron detenerlos. Y en realidad, estos dos jóvenes se fueron a las manos luego de una discusión que comenzó a empujones y terminó a punir. ¿Qué está pasando con los jóvenes estudiantes y con la vigilancia de los padres y profesores? Tenemos que ponernos todos de acuerdo. Padres de familia, escuela y medios, que son los grandes educadores. De esa manera, sin contradicciones, podemos generar gente tranquila y en paz. Uno no figura como persona solamente porque pelea con otros. O sea, que hay otras formas como joven de poder figurar, de poder aparecer. En el que estas noticias hablamos por usted. Y recuerde un consejo, no se quede callado. De inundación.